El anime comienza con Kazuma, que recuerda como fue teletransportado a este Isekai, en donde ahora es millonario luego de haber derrotado a los generales de Rey Demonio. Y no solo eso, pues al contar con tanta guapura, ninguna chica se le puede resistir, aunque esta fantasía rápidamente se convierte en una pesadilla, pues Kazuma tiene nuevamente un agrio encuentro con una chica quimera, la cual es mitad waifu y mitad vato, aparte también le pega unos tremendos arrimones al prota. Para buena o quizá mala suerte de Kazuma, todo esto pareció ser solo una pesadilla, misma que lo dejó traumadito, pues al día siguiente al estar con su grupo de aventuras, Kazuma no puede evitar sentirse perturbado. Pero que alegra un corazón triste, pues una barriga llena, por esto mismo nuestro prota, pese a tener un chingo de deudas, deciden comer y beber como si fuera millonario. Aunque tras quedar completamente satisfecho, Kazuma habla de cómo quiere unirse a un grupo de monjes calvitos, pues anteriormente pensó que le había llegado la primavera del amor, pues Junjun quería tener a sus hijos, aparte también durmió al lado de Megumi. Todo esto era prueba de que estaba a punto de tener un romance de primavera, cosa que lamentablemente no fue así, pues luego casi fue profanado por mujeres a cerdo. Y una quimera le dio tremendos arrimones, y parece que la culpa de todo esto fue de Aqua, es por eso que ahora Kazuma está decidido a unirse a una secta de monjes y dejar de ser un aventurero. Todo esto es apoyado por un tipo del gremio que motiva a Kazuma a buscar su verdadero destino. Y tras pedir información acerca de la doctrina más dura de monjes, vemos como Kazuma inicia con su viaje. Todo esto frente a Aqua, Megumi y Darkness, quienes aprovechan para burlarse de Kazuma, resaltando que esto es solo otra fase temporal del prota. Aunque la única que parecía compadecerse de Kazuma era Megumi, que recuerda la ocasión en la que Kazuma le ayudó a entrenar su magia explosiva. Aunque esa compasión rápidamente se vuelve odio, al escuchar como Kazuma le resalta a la chica que es una simple loli, la cual lo cuenta con curvas de mujer. Y debido a esto notamos como la maga desata su poder explosivo, lo que causa un retraso en el viaje, pues al no poder moverse, el grupo debe acampar. Aunque durante esa noche, en vela, Megumi le pregunta a Kazuma por qué no vuelve a su antiguo reino, a lo que nuestro prota resalta que no puede. Pues como bien sabemos, Kazuma murió en el mundo real, lo que significa que no puede volver. Es aquí donde Megumi resalta que pronto les darán la recompensa por haber salvado a su pueblo, lo que significa que no tendrán problemas con el dinero por un tiempo. Aparte, motiva a Kazuma a seguir con las aventuras, así como él la motivó a seguir en el camino de la magia explosiva. Aparte, Megumi desea que todo el grupo siga junto corriendo por sus vidas, pasándola bien y bebiendo hasta vomitar. Esto no lo entiende Kazuma, pues no le ve lo divertido a estar corriendo siempre por su vida. Es aquí donde tiene contacto físico con Megumi. Pues la chica lo toma de la mano, y al estar con una mujer, el pobre de nuestro prota entra en pánico, pues piensa que la loli se lo quiere ligar. Pero cuando Kazuma quería ser el ambiente más romántico, no puede, pues la loli se ha quedado profundamente dormida. Bueno, dejándose de lado al continuar con el viaje, el grupo se topa con una inocente chica, ¿Quién parece estar lastimada? Aunque a nuestro prota esto no lo engaña, pues resalta que la chica es una serena del bosque. Estas criaturas fijan estar lastimadas para atraer aventureros de buen corazón, quienes cegados por la belleza de las serenas, son atrapados y asesinados. Pero pese a las palabras de Kazuma, al grupo le vale madres y se lanza a ayudar a la chica. ¿Quién estalla en lágrimas al ver la amabilidad de nuestro protas, aunque Kazuma rápidamente saca su espada? Pues quiere acabar con el monstruo antes de que este mata a su grupo, pero las chicas interfieren. Es aquí en donde la serena resalta que ella no es mala, pues solo quería hablar con humanos una única vez. Y si Kazuma decide asesinarla, aceptará su destino, esperando reencarnar en algo que no sea un monstruo. Estas palabras terminan convenciendo a Kazuma, quien decide continuar con su viaje, aunque al pensar en la serena, nuestro prota decide volver a hablar con ella para que se cuide de otros aventureros que no se tentarán el alma y la asesinarán. Aunque al regresar se da cuenta que la chica en realidad sí es malvada, pues solo finge ser buena para atrapar y comer a los aventureros que pasan por el lugar. Aunque la serena no contaba con que Kazuma la escucharía balbucear, y pues decide ponerle fin a la bestia. Aunque todo esto le hizo a Kazuma darse cuenta que lo mejor será regresar al gremio, pues ya no quiere ser un monje. Aunque este viaje sí tuvo algo positivo, pues al saquear a la serena de antes, Kazuma encontró un martillo, el cual dentro poseía monedas de oro. Ya con el dinero los chicos planean darse todo un festín, pero como en este anime todo puede salir mal. Al toparse con Chris, una conocida del grupo, Kazuma es despojado del martillo, lo que decepciona a Aqua. Y esa misma noche vuelve a insultar a Kazuma, diciéndole que es un fracasado. Aunque curiosamente el grupo esa noche tiene una extraña visita, la cual nuestros protas desean alejar, pues temen que sea otro infortunio que les presente la vida. Aunque en realidad se trataba de un mensaje para Kazuma, proveniente de la princesa heredera Iris. Esto para Darnes es muy malo, aunque para nuestros protas puede ser la gran oportunidad que siempre han estado esperando. Luego de esto pasamos con nuestro prota, quien parece estarse aprovechando de Darnes. Pues Kazuma desea que la chica atienda a los miembros de la realeza con un atuendo de Maze. Aunque esta última resalta que la princesa Iris probablemente no estaría satisfecha con una presentación de Maze. Dejando de lado los fetiches de Kazuma, parece que antes de visitar a la princesa Iris, nuestro prota debe atender un encargo en el cual ha estado trabajando ya hace mucho tiempo atrás. Dicho proyecto consiste en la elaboración artesanal de varios encendedores, los cuales tienen como objetivo simplificar la obtención de fuego para aventureros. Esto parece emocionar a las chicas, quienes rápidamente toman uno a petición de Kazuma, aunque a la única que se le niega el producto es a Aqua. Pues resulta que durante la elaboración de estos objetos, tanto Megui como Darnes ayudaron a Kazuma. Por otra parte, Aqua solo se la pasó durmiendo en la mansión, y al ver que Kazuma no le daría un encendedor, Aqua revela como nuestro prota olfatea la ropa sucia de las chicas cuando no lo ven. Y dicho esto, Aqua se retira del lugar, esto para ganar dinero de alguna forma. Fue así como se le ocurrió la brillante idea de presentar shows de magia, cosa que al principio parecía estar funcionándole, aunque la diosa es interrumpida por Banir. El demonio que también tiene productos a la venta, alegando que Aqua está entorpeciendo sus ventas debido a su show improvisado. Pero ante todo este alboroto, Whis aprovecha para promocionar el nuevo producto de Kazuma, y fue así como su tienda de artículos rápidamente se llenó de mucha clientela. Dicho esto, al pasar los días ha llegado el gran momento, en el cual nuestros protas conocerán a la princesa Iris. Aunque ante la poca habilidad que Megumi y Aqua tienen para comportarse de la mejor manera, parece que las que tiene bajo la manga Kazuma es Darkness, quien al ser la más experimentada con cosas de la realeza, la chica funcionará como guía del grupo. Pero antes de esto hay que darle un ligero cambio de aspecto a Aqua y Megumi, quienes parecen tener problemas con sus atuendos. Pues la pobre Megumi al no contar con nada de pechonalidad, los vestidos de Darkness no parecen quedarle a talla. Aunque tras un par de arreglos a los vestuarios, el grupo de chicas logra quedar decentemente, bien, e incluso ahora me atrevo a decir que aparentan ser de la realeza. Y esto lo sabe Kazuma, quien rápidamente expone a las chicas como que si estas fueran parte de un arem existente, solo en la cabeza de nuestro prota. En fin, dicho esto, Darkness lleva al grupo enfrente de la princesa Iris, quien parece ser esta pequeña niña acompañada de dos escoltas. Aquí la presentación de nuestros protagonistas de momento parecía ir bastante bien, aunque Aqua no se contiene y empieza con su desmadre, pues quiere mostrar a la princesa un truco de magia. Por otra parte, Megumi tampoco quiere quedarse atrás y ante los esfuerzos de Darkness para poder detenerlas, notamos a un confundido Kazuma, quien aparentando ser normal, resalta que la princesa Iris es una chica muy hermosa, aunque estas palabras no fueron bien recibidas por la realeza, quienes no se limitan en humillar a Kazuma, diciéndole que un aventurero de clase baja no tiene el derecho de ver con ojos lujuriosos a la princesa Iris. Esto hace que Kazuma también se salga del papel de un refinado chico, y sin pelos en la lengua resalta que Iris no es la princesa que esperaba. Pues viéndolo desde otra perspectiva, toda esta reunión pareciera estar formada solo para humillar al grupo de Kazuma. Aunque tras esto, Aokua interrumpe la incómoda conversación, resaltando que hizo un retrato de Iris. Dicho dibujo parece llamar la atención de la chica, quien amablemente agradece el regalo y da inicio a la cena de galas. Tras esto, Iris está interesada en saber acerca de Kazuma y sus aventuras, pues este fue recomendado por Mitsurugi, un espadachín de mucho sobrenombre. Es aquí en donde Kazuma aprovecha el bug, y cuenta cómo fue su combate contra Silvia y Mitsurugi. Esto obviamente exagerándolo todo, pues las chicas saben muy bien que Kazuma solo es un debilucho que de vez en cuando tiene suerte. Aunque por otra parte, las escoltas de Iris parecen estar impresionadas al oír las grandes hazañas de Kazuma, quien no deja de echarse flores para hablar acerca de sus proezas, aunque su cara cambia al escuchar que una de las escoltas de Iris quería ver su tarjeta de estadísticas. Y ante esta petición, las chicas intentan cambiar de tema, pero ante la insistencia de las escoltas, Darnes decide ser sincera, y resalta que nuestro prota en realidad es el aventurero más débil que existe. Esto para la princesa no cuadra, pues no entiende cómo fue que entonces Kazuma logró derrotar a Mitsurugi. Y para recordar un poco este combate, hay que resaltar que Kazuma logró derrotarlo de pura casualidad. Dicho esto, al ver que nuestro prota está mintiendo, rápidamente es amenazado por las escoltas de la princesa. Por suerte, Darnes logra apaciguar la situación, aunque ante tal ofensa, Iris tacha a Kazuma como un mentiroso, y rápidamente desea que se retire del lugar. Aunque estas palabras no parecen arreglarle a Megumi, quien pese a estar súper molesta, decide no hacer un drama, ya que Darnes pagaría las consecuencias. Aunque esto motiva a la chica para también defender a Kazuma, resaltando que nuestro prota a veces es un mentiroso, pero algunas de sus proezas sí son reales. Pero estas afirmaciones son detenidas por Iris, quien no piensa disculparse con Kazuma, pues aún no puede creer que esta haya derrotado a Mitsurugi. Aunque es aquí en donde Darnes aplica la de madre latinoamericana, todo esto ante ojos de los presentes, quienes no pueden creer que la chica haya golpeado a la princesa. Y ante la defensa de sus amigas, Kazuma decide también defender su orgullo, y planea combatir contra una escolta de la princesa Iris. Esto para demostrarle a la chica cómo derrotó a Mitsurugi. Aunque, tras usar su habilidad Steel, en vez de tomar la espada de la caballero, Kazuma tomó las panties de esta última. Luego de este incidente, parece que nuestro grupo de protagonistas ha quedado bien con Iris, y esta última se disculpa con Kazuma por haberlo llamado mentiroso. Aunque con lo que no contaba a nuestro prota, era que Iris, fascinada por las historias de Kazuma, se lo llevaría a su reino. Cosa que deja confundido a nuestro prota, pero decide aceptar la decisión de la chica. Luego de eso, pasamos con Kazuma, hablando acerca de cómo se topó con Darnes en el baño, y esta última solo tenía una pequeña toalla. Esto hace que las escoltas de Iris reprendan a Kazuma, pues el muy cochinote le está contando cosas a la princesa muy subiditas de tono. Aunque esto no parece preocuparle mucho a Iris, quien en tono burlesco parece estar muy interesada en saber más acerca de las cochinas historias de Kazuma. Pero regresando un par de horas atrás, notamos cómo Kazuma se encontraba súper preocupado, pues al hablar con Rain, una supervisora de la princesa Iris, nuestro prota rápidamente reprocha sus derechos, pues básicamente lo han secuestrado. Aunque Rain resalta que no es secuestro, pues de momento Kazuma se encuentra como huésped, a petición de la princesa Iris. Al ver que la pequeña niña realmente quería pasar tiempo con él, y escuchar sus alocadas historias, a Kazuma no le quedó de otra más que seguirle la corriente. Y fue así como nuestro prota ahora se encuentra en esta situación, la cual no es tan mala, pues Iris ha demostrado interés en saber cómo era la etapa de secundaria de Kazuma. Aquí este último le comenta que si tiene tanto interés en saber cómo son las escuelas, ¿por qué no funda una academia en su reino? Esto tristemente es respondido por Iris, quien resalta que debido a la condición actual del reino, y los constantes ataques del rey demonio, no se les es posible preocuparse por lo académico. Dicho esto, al terminar el día, Iris le dice a Kazuma que si quiere puede regresar a su continente, pues de momento el castillo no es un lugar seguro. Esto parece ser aceptado por Kazuma, pues alguien como él no es capaz ni de protegerse a sí mismo. Aunque sus decisiones cambian al escuchar como Iris lo compara con su hermano mayor, diciéndole el típico Oni-chan. Estas palabras fueron suficientes para emocionar a Kazuma, quien decidió quedarse en el castillo otros días más. Tras esto, la mañana siguiente notamos como Kazuma ahora tiene una vida bastante plena, pues es atendido por mayordomos, quienes le llevan su desayuno y tienden su cama sin reprochar nada. Aparte, la cereza del pastel es que ahora Kazuma también cuenta con una pequeña y hermosa princesa, quien lo llama Oni-chan. Aunque esta fantasía termina por un descuido de Kazuma, quien al levantarse de la cama le muestra a Iris su titán colosal, cosa que causó que la princesa ahora crea que Kazuma es un pervertido y no lo volverá a llamar más Oni-chan. Pero dejando esto de lado, notamos que dentro del castillo Kazuma ahora tiene el rol de un compañero de juego, pues pasa la mayor parte de su tiempo jugando con Iris, aunque también notó que la chica a veces se contiene en pedirle algo. Eso es debido a que la pequeña sabe el gran poder que tiene en sus palabras dentro de este enorme reino. Y así, tras un intenso juego de ajedrez en donde Kazuma es derrotado varias veces por Iris, notamos que ambos logran tener una noche tranquila. Aparte, también descubrimos que Iris a veces se siente disgustada por pasar tanto tiempo al lado de una escolta, pues la pequeña tiene deseos de salir sola a descubrir nuevos lugares de su reino. Dicho esto, al pasar ya varias semanas, Kazuma como de costumbre muere por ser atendido por su sirvienta, aunque su emoción rápidamente es aplastada por la mirada de desaprobación proveniente de sus tres chicas, pues tanto Darnes como Megumi estaban muy preocupadas por Kazuma. Por otra parte, Aqua solo tenía envidia de nuestro prota, pues al igual que él, ella quería vivir en un lujoso castillo. Todo esto llega a oídos de Iris, quien al ser convencida por Darnes de que nuestro prota es un aventurero muy importante, la pequeña princesa acepta que Kazuma se vaya del castillo, no sin antes celebrarle una lujosa cena de despedida. Todo esto desanima a Kazuma, quien a lo lejos ve como Darnes es codiciada por varios nobles, aunque el que se lleva toda la atención es Aldarp. Este noble es un tipo con el cual Kazuma ya se había topado en el pasado, pues nuestro prota causó la destrucción de la mayor parte de su reino. Dejando esto de lado, Aldarp resalta como hay un héroe llamado Yatis, quien es un gran candidato para ser el esposo de Darnes, aunque esa plática es interrumpida por Kazuma, quien para salvar a Darnes miente, diciendo que esta última lo llama amor mío, y que de vez en cuando comparten cama juntos. Tras este bochornoso momento, Iris y Kazuma tienen un momento a solas, pues Iris habla de cómo Kazuma es alguien que no da su brazo a torcer, aparte es muy grosero y pervertido. Pero todo esto hizo que Iris saliera de su zona de confort, Lastimosamente con su despedida, la chica ahora volverá a ser una princesa aburrida, alguien que no tiene de otra más que asentir a todo lo que sus subordinados quieran. Por otra parte, Iris demuestra también su interés en los aventureros, deseando algún día poder ser uno de ellos sin combatir contra los tipos malos, pues la chica cuenta que en el reino han habido muchos robos, aunque el ladrón se nombra a sí mismo ladrón bueno, pues este le roba a los nobles abusivos para donar sus riquezas a la caridad. Esto último hace que Kazuma tenga otra de sus alocadas ideas, pues le cuenta a Darnes que quiere quedarse en el castillo para poder averiguar acerca de quién es el ladrón que anda robando a los nobles. Esto parece ser apoyado por el resto de nobles quienes se encontraban en la fiesta, aunque como de costumbre todo sale mal, pues para atrapar al ladrón Kazuma es obligado a quedarse con los nobles que son posibles blancos para el sospechoso, siendo la primera casa del noble Alpar. Luego de eso pasamos con nuestro prota, siendo brutalmente vapuleado por las hirientes críticas del resto de sus compañeras. Pues Aqua resalta como este no puede evitar meterse en problemas por abrir su gran bocota. Aunque todo esto es visto por Aldar, quien espera que este grupo de estúpidos no vuelva a volar su propiedad por los aires. Por otra parte, la única que aparenta ser normal es Darnes, quien avergonzada espera que su grupo de amigos no haga una completa locura en las propiedades de Alpar. Dejando esto de lado, tras investigar la mansión Kazuma descubre un extraño cuarto en el cual hay un enorme espejo. Aquí nuestro prota rápidamente se da cuenta que el espejo es mágico y funciona como una cámara que capta la bañera de mujeres. Al ver estas cochinadas, nuestro prota resalta que él se quedará en esta habitación, pues le sabe mal que un pervertido como Aldar está espiando a sus amigas. Esto parece no aceptarlo el noble, pues piensa que Kazuma también aprovechará el espejo para ver a las chicas bañándose. Aunque Kazuma resalta que no es necesario, pues él incluso ya ha compartido ducha con Darnes y no hay nada que no haya visto antes. Aunque esta plática rápidamente es interrumpida por Darnes, quien destruye el espejo para que estos dos cochinotes no las vean duchándose. Dicho esto, al pasar los días durante el desayuno, Kazuma le pregunta a Megumin si era cierto de que no pudo dormir cuando él estaba supuestamente extraviado. A lo que la joven maga responde que estaba preocupada porque Kazuma es un debilucho que se mete muy a menudo en muchos problemas y teme que algún día lo maten por eso. Pero dejado el tema de lado, Megumin invita a nuestro prota a una cita. Esto sorprende a Kazuma pues su historia de la nada ha dado un giro argumental parecido a una comedia romántica. Aunque en realidad la cita era solo para que Megumi trabajara en su magia explosiva. Y así pasan varios días en donde Megumi hace explosiones cerca de la capital. Aqua se bebe todo el vino de la mansión y Dardes no tiene de otra más que disculparse con Alphard. Aunque este parece ya no soportar a nuestro grupo de protagonistas y les pide que se vayan. No más llegue el día siguiente. Aunque curiosamente esa noche mientras Kazuma estaba trasnochando nuestro prota logra dar con un ladrón dentro de la mansión. Y tras emboscar al sujeto anónimo nos enteramos que el ladrón era nada más y nada menos que Chris. Al verlo nuestro prota no entiende por qué la chica se encuentra robando a nobles. Aunque tampoco quiere escuchar la explicación de Chris pues cada que algo nuevo sucede Kazuma siempre termina en problemas. Dicho esto nuestro prota le pide a Chris que se vaya de la mansión no sin antes atarlo para que parezca que luchó con valentía. Y así fue como tras esto el grupo se sorprende al ver que el ladrón atrapó a Kazuma y este dice que el tipo era tan fuerte como un general por eso no pudo vencerlo. Aunque esto solo fue el inicio de las pesadillas de Kazuma pues aprovechando que estaba atado el grupo de chicas toma su oportunidad para vengarse de Kazuma contándole que rompieron cosas de su cuarto cuando este figio se era raptado y Darnes lo tortura por lo insensible que ha sido recientemente con ella. Dicho esto tras terminar con la supuesta misión de atrapar al ladrón nos enteramos que todos dentro del castillo se encuentran decepcionados pues a final de cuentas Kazuma resultó ser un aventurero inútil aunque por otra parte la princesa Iris le agradece al grupo por su valentía pues pese a no haber atrapado al ladrón Kazuma logró evitar un robo. Aunque dicho esto el grupo de nuestro prota al no ser necesitado en el castillo es despedido amablemente. Tras esto al comprar algunos recuerdos de Reino Aqua y Kazuma sin querer se topan con el impotente caballero Mitsurugi quien al ver a Aqua rápidamente le regala un presente esto por su casual pero exquisito encuentro. Todo esto hace que Kazuma odia a Mitsurugi pues el caballero a diferencia de él es todo un galán. Por otra parte Aqua no parece tomar la importancia al regalo pues la chica no sabe ni en qué dedo debe ir un anillo. Tras esto esta noche Kazuma es visitado por Chris pues la chica quiere contarle el motivo por el cual ha estado robando. Aunque nuestro prota no quiere oírlo pues ya no quiere involucrarse en algo que probablemente solo le traiga problemas. Aunque tras fallar en el intento de no escuchar nos enteramos que Chris se encuentra robando tesoros divinos. Estos mismos pueden dar al portador sorprendentes habilidades e incluso riquezas incontables. Ya con esto informado Chris quiere que Kazuma le ayude a robar dicho tesoro divino que se encuentra en el castillo pues nuestro prota cuenta con numerosas habilidades de sigilo. Esto hace que Kazuma quiera echar a patadas a Chris pues no quiere convertirse en un criminal y ya con la chica fuera de su habitación Kazuma ahora solo desea dormir tranquilamente aunque parece que esto no se va a poder pues en ese instante el reino es atacado por el ejército de rey demonio. Aquí Darnes rápidamente quiere ayudar para contrarrestar el ataque. Y esto nuevamente ilumina a Kazuma quien piensa que puede ilusirse en este combate y de esta forma quedarse en el castillo. Luego de eso pasamos con... Kazuma siendo brutalmente rechazado por la administradora del ejército pues esta chica le resalta a nuestro prota que para participar en los enfrentamientos en contra del ejército de rey demonio mínimo un aventurero debe tener nivel 30 aunque la chica cambia de parecer al escuchar que todos conocen a Kazuma pues gracias a los rumores todos han enterado que Kazuma supuestamente ha hecho grandes proezas en sus incontables aventuras. Todo esto emociona a nuestro prota quien no puede evitar alardear acerca de sus supuestas aventuras heroicas. Por otra parte Aqua se encuentra como loca pues tiene un mal presentimiento y no quiere morir rostizada por algún demonio al lado de sus inútiles compañeros. Aunque de poco sirven estas advertencias pues Kazuma con el ego por las nubes decide luchar en contra del ejército demoniaco. Aunque poco pasa para que nuestro prota nuevamente se tope con Eris la diosa de este mundo. Pues resulta que durante la pelea tras salvar a Aqua de un pequeño demonio Kazuma se dejó llevar y atacó a lo pendejo. Esto mismo hizo que un grupo de goblins lo rodeara y pues terminó muriéndose en el lugar. Al ver que Kazuma nuevamente se encontraba muerto Eris parece estar algo decepcionada. Aunque en realidad la diosa se encontraba molesta debido a que nuestro prota acosó a una de sus creyentes. Pues resulta que Eris al ser una diosa puede ver todo lo que Kazuma ha hecho y esto incluye sus cochinadas. Dejando su de lado aprovechando la estación de Kazuma la diosa resalta que quiere pedirle un favor a nuestro prota. Y este consiste en que ayuda a Chris a obtener los tesoros divinos pues estos tienen poderes muy peligrosos ya que uno funciona como invocador para crear demonios y otro permite al usuario cambiar de cuerpo con cualquier persona. Dicho esto tras resucitar nuevamente Kazuma sin querer se encuentra en otro dilema pues debe sí o sí ayudar a robar los tesoros divinos. Dejando esto de lado vemos que el combate contra el ejército de rey demonio por fin ha terminado. Y dentro de todo los combatientes destacó Darnes quien rápidamente está atrapada por su nuevo club de fans aunque no es la única pues la que dio fin al enfrentamiento fue Megumin pues gracias a su magia explosiva logró acabar con todos los demonios de la zona aunque esto obviamente la dejó sin maná y ahora no podrá moverse por un largo tiempo. Y así luego de luchar Kazuma regresa al castillo esto para cuidar de Megumin quien no puede ni mover un dedo aunque pese a fracasar y no puede quedarse en el castillo notamos que Megumin se encuentra feliz esto por usar magia explosiva y ayudar a la gente de la capital. Por otra parte Iris también se encuentra feliz por ver a su hermano mayor sano y salvo esto luego de un intenso combate contra el ejército de rey demonio. Dejando esto de lado Megumin se da cuenta que Iris lleva un collar mágico del cual emana un poder increíble. Aquí la pequeña princesa cuenta que este es un regalo de su hermano mayor y pese a ser un objeto mágico nunca nadie ha sabido cómo utilizarlo aunque al verlo con detalle Kazuma se da cuenta que dicho artefacto poseeo escrituras en japonés y tras leerlas el collar rápidamente comienza a brillar y en un abrir y cerrar de ojos notamos que Kazuma e Iris han cambiado mágicamente de cuerpo. Al ver esto Megumin no sabe ni qué hacer pues Iris ahora se comporta como todo un hombre y por otra parte Kazuma ahora es más femenino que de costumbre. Aunque tras intentar repetir las palabras el objeto mágico no los ha regresado a la normalidad y tras pensar un poco Kazuma recuerda las palabras de Iris y rápidamente descubre que este es otro de los artefactos que busca Chris aparte es solo cuestión de tiempo para que Kazuma e Iris vuelvan a cambiar de cuerpo aunque es aquí donde la pequeña princesa se le ocurre una idea la cual consiste en salir de su castillo pues ahora que tiene el aspecto de Kazuma no habría problemas en salir y disfrutar de la vida común y corriente esto es apoyado por Megumi quien se ofrece a acompañar a Iris en esta nueva aventura ya con esto aceptado notamos que Kazuma aprovecha su aspecto y al ser una princesa se la pasa presumiendo por todos lados aparte al tener la última palabra dentro de este reino Kazuma también aprovecha para amenazar a Mitsurugi quien solo se encontraba siendo amable con quien él creía que era Iris dejando eso de lado Kazuma también aprovecha para hacer sus cochinadas pues quiere lavarle la espada a Darnes y a todo esto también se apunta a su guardaespaldas y así ya estando en la bañera nuestro prota no puede creer que está a punto de ver a Darnes sin ningún trapo encima cosa que quizá ya hizo en el pasado pero estar tan cerca y poder ver a gran detalle es una oportunidad que nadie ha tenido en esta vida por otra parte tanto Megumi como Iris se encontraban metidos en una pelea de callejón en donde Iris recibe un tremendo golpe por parte de un borracho aventurero aunque curiosamente fue justo en ese momento en donde Iris y Kazuma cambiaron de cuerpo en otras palabras el golpe se lo comió completamente Kazuma de hecho esto Aqua regaña a nuestro prota por ser un cochinote aparte tanto Iris como el resto de chicas se encuentran molestas con Kazuma y ahora solo esperan a que este abandone el reino para que ya deje de molestar aunque justo en esa misma noche nuestro prota nuevamente es buscado por Chris quien se emociona al saber que el tesoro que cambia cuerpos se encuentra dentro del castillo aparte aquí la chica comenta que dicho tesoro es demasiado peligroso pues si una de las dos personas que ha cambiado de cuerpo muere el otro se quedará con el cuerpo que haya cambiado por el resto de su vida en otras palabras si dicho artefacto llegara a caer en manos de alguien peligroso este podría llegar a tener la vida eterna al enterarse de esto Kazuma decide ayudar a Chris y esta noche asaltaron el castillo aquí notamos como Kazuma pese a ser un inútil en combate cuando se trata de sigilo el chico es alguien muy habilidoso y es capaz de cumplir su objetivo aunque tras entrar al patio central del castillo Kazuma sin querer siente las opas de Chris y esto hace que el cochinote de nuestro prota quiera darle tremendos rozones a la chica al ver que Kazuma se estaba comportando de forma extraña Chris decide gritarle para que pare aunque esto solo ocasionó que los descubrieran con ambos en la mira inicia una persecución en donde Kazuma logra detener a varios caballeros aunque los dos chicos se detienen al ser acorralados por las escoltas de Iris y el resto de caballeros al ver que no les quedaba de otra más que combatir Kazuma no puede evitar pensar en la presenza Iris pues ella fue la única persona que ha creído en él se emocionó por sus historias y pese a ser todo un pervertido la pequeña chica parecía admirarlo mucho y al estar en peligro debido al tesoro que cambia de cuerpos nuestro prota por fin decide ponerse serio y al combinar sus habilidades de segilo con magia capaz de absorber el maná nuestro prota logra vencer fácilmente a varios caballeros todo esto sorprende a Chris pues siempre pensó que Kazuma era un B de humo sin talento aunque tras un par de minutos el enfrentamiento es interrumpido por Mitsurugi quien deseoso de entrar a la batalla ataca a nuestro prota aunque este nuevamente logra vencerlo pues al saber que Gil no volvería a funcionar en Mitsurugi Kazuma utiliza magia de hielo y con un hechizo de agua logra noquear de una vez por todas al imponente caballero ya con todos derrotados Chris y Kazuma por fin llegan a la recámara de Iris aunque aquí Tarnes interrumpe su camino al ver esto Kazuma duda en continuar pues solo sus amigas serían capaces de descubrirlo fácilmente o quizás estaba equivocado pues ni Megumi ni Aqua saben que Kazuma es el ladrón disfrazado y gracias a esto Chris logra robarle el artefacto mágico a Iris logrando escapar exitosamente o bueno quizás no pues al llegar a la posada una furiosa Darnes tortura a Kazuma y Chris esto por no contarle acerca del artefacto mágico ya que la chica logró descubrir que ambos eran los ladrones con tan solo verlos con sus trajes mal elaborados aunque tras explicarle la situación Darnes parece comprender a Kazuma aunque ahora hay otro problema pues cuando Kazuma intentó robar el collar activó Hill al mismo tiempo que Chris y esta última así logró arrebatarle a Iris el collar por otra parte Kazuma lo único que logró fue quitarle un anillo que portaba siempre Iris y según Darnes dicho anillo solo puede ser removido por el comprometido de la princesa en otras palabras si descubren que Kazuma fue quien le robó el anillo probablemente lo maten pues un plebeyo no puede comprometerse con una princesa con esto aclarado al día siguiente Darnes le informa a los altos mandos que el collar de Iris era peligroso y es aquí en donde nos enteramos que Iris fue una de las que siempre supo que Kazuma era el ladrón disfrazado pues la pequeña resalta que el ladrón era genial aparte cree que robó su collar en buena fe pues solo quería protegerla al escuchar esto Kazuma quería ser otra pendejada pues quería sacar el anillo que Darnes obviamente le dijo que guardara aunque por suerte la chica la logró detenerlo a tiempo y así Kazuma se despide de reino no sin antes ser adulado por Darnes quien le pide a Iris de buena fe que le dé palabras de ánimo a Kazuma pues está así todo pendejo como lo miran es un posible candidato para que derrote al rey demonio al escuchar esto Iris lo llama nuevamente hermanito y lo motiva a vencer al malvado rey demonio que perturba tanto la paz aunque sus palabras son interrumpidas por una furiosa Megumi quien no quiere que Iris sea llamando a Kazuma hermanito aunque tras esto oficialmente Iris despide a Kazuma diciendo que ambos vuelven a toparse nuevamente y así pasan los días en donde vemos que Kazuma se encuentra llorando pues ha regresado a su vida común y corriente por otra parte Iris se encuentra emocionada pues ella sabe que Kazuma posee su anillo y si este derrota al rey demonio las probabilidades de que ambos se casen serían más altas luego de esto pasamos nuevamente en el gremio de aventureros en donde notamos que Kazuma es recompensado por la recepcionista con una jugosa recompensa esto por haber derrotado a la general Silvia y en vez de ahorrar o usar la recompensa para saldar deudas Kazuma decide que lo mejor es invitar a todos a un delicioso espumoso y empezar a gastar su dinero y así pasan los días en donde notamos como Kazuma y Aqua parecen seguir actuando como que si fueran de la alta suciedad pues mientras ambos comían en un restaurante barato y del pueblo los chicos no pueden evitar decir comentarios acerca de la comida como por ejemplo el buen vino que el chef les sirvió aunque este último resalta que solo es un vino barato y así tras pagar lo justo y actuar como que si fuera una cantidad de dinero sumamente grande notamos que ambos chicos salen del restaurante esto obviamente dejando a todos los presentes confundidos pues los dos actúan como que si fueran millonarios cuando en realidad son solo dos pueblerinos aunque a partir de ahora las cosas se vuelven cada vez más extrañas pues al llegar a la mansión Aqua y Kazuma se topan con una escena algo perturbadora pues ven a Megumi haciendo cosas extrañas con Darnes y ambos piensan que las dos chicas le entran a las tijeras aunque por suerte Megumi logra aclarar la situación pues resulta que Darnes se encuentra entrenando su resistencia pues pronto habrá una competencia en la cual la chica participará aunque al verla atada en el suelo Kazuma decide aprovechar pues quiere vengarse de la ocasión en la cual Darnes lo torturó cuando este se encontraba atado y tirado en el suelo tras esto mientras los cuatro chicos se encontraban juntos Kazuma nota a Aqua cuidando un extraño huevo pues resulta que la chica fue convocada por un extraño sujeto quien supuestamente se encontraba vendiendo huevos de dragón estos huevos son super caros y casi nadie puede obtenerlos curiosamente el vendedor le dejó a Aqua una tremenda oferta pues le cambió el huevo por todo el dinero que tuviera lastimosamente este huevo resultó ser uno común y corriente en otras palabras Aqua le aplicaron una estafa de la buena dejando de lado las tonterías de Aqua al pasar los días Kazuma se dirige con Vanir esto para cobrar las ganancias de sus productos a los cuales les ha ido bastante bien en el mercado aunque por otra parte Vanir también cuenta como su socia Whis había sido un dolor de muelas pues la chica siempre que intentaba hacer algo terminaba arruinándolo por suerte Vanir logró ocupar la 24-7 reduciendo de esta forma en gran medida los accidentes provocados por Whis aunque lastimosamente esto terminó agotando a la chica y dejándole una crisis nerviosa dicho esto al ser uno de los socios muy respetables Vanir como agradecimiento quiere leer el futuro de Darnes quien parece estar interesado en saber si ganará la competencia de resistencia que se aproxima aunque luego se arrepiente de haber accedido pues resulta que Vanir empieza a demular por sus recuerdos y en uno de estos Darnes se encontraba probándose la vestimenta de Megumi aunque como explicación la chica resalta que solo quería probarse ropa bonita pues ella al ser una guerrera la ropa linda no le queda muy bien dicho esto las preguntas por parte de Vanir continúan y una de estas es la explicación por la cual Darnes pese a saber que Kazuma la ve con ojos lujuriosos aún decide colocar su ropa muy provocativa esta pregunta no la entiende Darnes quien luego se da cuenta que Vanir estaba haciendo estas preguntas random solo por mame pues en realidad no necesitaba esta información para poder ver su futuro bueno dejando las pendejadas de lado Vanir resalta que ve un futuro poco alentador pues la familia de Darnes pasará por un momento crítico el cual la chica no puede evitar haga lo que haga así que lo mejor será abandonar su hogar y escapar estas palabras parecen preocupar a Darnes quien no lo demuestra a primera vista pero ahora está deseosa de poder regresar con su padre todo esto deja pensando a Kazuma quien sabe muy bien que puede ayudar a la chica aunque con su suerte es muy probable que solo empeore todo dicho esto al pasar los días Darnes ve una misión del gremio la cual consiste en acabar con una poderosa Aydra y este encargo como recompensa dará una cantidad muy codiciable aunque pese a esto Kazuma se niega pues de momento el dinero le sobra así que no necesita cumplir encargos para sobrevivir curiosamente Darnes lo motiva diciendo que si logran vencer al Aydra la chica le dará un beso cosa que no motiva a Kazuma pues nuestro prota no está tan urgido como para aceptar un simple beso como recompensa por arriesgar su vida aunque es convencido fácilmente esto verá la chica a punto de soltar unas lágrimas ya con esto acordado el grupo se embarca en una misión para retortar al Aydra cosa que espanta a Aqua pues no quiere morir aunque a final de cuentas no le queda de otra más que participar en el enfrentamiento pues a los monstruos no les gusta el agua limpia y Aqua al poder purificar el lago deja una enorme desventaja al Aydra curiosamente la chica se quedó dormida mientras nadaba y al sentir una princesa mágica el Aydra sale de su escondite y al ver al tenible monstruo Kazuma se queda sin palabras pues parece que aceptar este encargo a final de cuentas fue una mala idea luego de eso pasamos con Kazuma quien como bien sabemos volvió a morir nuevamente aunque esto otra vez es rescatado por Aqua y tras despertar Kazuma se da cuenta que ahora se encuentra desnudo y no solo eso pues se enteró que Tarn saltó dentro de la boca del Aydra para poder rescatarlo dicho esto pese a no haber podido matar al Aydra Aqua resalta que el monstruo no dará problemas por un tiempo pues deberá contaminar el agua que ella purificó y esto lo mantendrá ocupado aunque antes de esto ella y Megumin irán al gremio para ver si al menos pueden cobrar unas cuantas monedas por sus hazañas por otra parte Darnes y Kazuma se dirigen a la mansión para poder quitarse el apestoso olor que tienen aunque es aquí donde nuestro prota nota que su pequeño titán parece más pequeño de lo común aunque sus pensamientos son interrumpidos por Darnes quien le pide perdón a Kazuma esto por haberlo involucrado en algo que no quería hacer pero pese a acabar muerto nuestro prota no muestra molestia sino más bien todo lo contrario pues espera que Darnes derrote al Aydra en el futuro aunque tras regresar al gremio notamos que los aventureros se encuentran súper molestos con el grupo de Kazuma esto por molestar a un Aydra ya que temen que el monstruo se dirija al pueblo y ataque a todos los habitantes del lugar aunque pasando a temas más importantes descubrimos que dentro del reino de la capital se encuentran todos buscando a los ladrones responsables de haber robado un artefacto de la princesa Iris y esto ha llegado a tal grado que la misma capital le ha ofrecido una recompensa de 200 millones por la cabeza de los dos ladrones todo esto emociona al gremio que harán todo lo posible por buscar a los responsables tras esto notamos como pasan los días y Aqua continúa cuidando a su supuesto huevo de dragón y no solo eso pues la chica también demuestra interés en crear vínculos con su huevo alimentándolo de su mana para que sea un dragón sano y fuerte por otra parte Meguin parece tener la solución para poder derrotar a Lydra pues la chica quiere bombardear al monstruo con su magia la habilidad de Aqua y el poder de Kazuma así como hicieron contra Destructor aunque pese a tener un buen plan Aqua se niega pues ya no quiere volver a toparse con aquel temible monstruo al ver que las chicas estaban tan obsesionadas por el Lydra descubrimos que Megumin quiere derrotarla por venganza pues mató a Kazuma y al ser tan importante para ella este último ahora no dejará que el monstruo se salga con la suya y así pasan los días en donde notamos que Darnes y Megumin se encargan de ir a combatir aunque pese a sus intentos por derrotar a Lydra este monstruo es demasiado potente y no logran acabarla con un solo ataque todo esto preocupa a Kazuma quien ve como Darnes de poco en poco se desanima al no lograr ningún resultado por suerte Kazuma logra motivarla arreglando su armadura la cual se había estropeado por tanta lluvia recibida aunque esa misma noche nuestro prota ha despertado por Megumin quien cuenta como Darnes se ha ido de la mansión todo esto preocupa al grupo pues saben que Darnes no tiene ninguna oportunidad peleando sola contra Lydra dicho esto tanto Agua como Megumin tras llegar con Darnes hacen todo lo posible por detenerla para que no pelee sola aparte no entiende por qué la chica está tan decidida en acabar con el monstruo aunque las tres chicas son interrumpidas por todo el gremio de aventureros quienes al enterarse que Darnes estaba intentando acabar contra Lydra sola rápidamente se mostraron deseosos de querer ayudar pues el grupo de Kazuma pese a ser peculiar son queridos dentro del gremio aparte nuestro prota siempre que puede invita a todos a un par de chelas y por esto mismo se ha ganado el cariño de los aventureros dicho esto notamos como todo el gremio se encarga de idear un plan para derrotar al monstruo esto mientras los magos liderados por Megumin concentran todo su maná en un ataque devastador aunque el plan solo será efectivo si Darnes logra atraer a Lydra en donde se encuentran los magos y así tras iniciar el combate Darnes demuestra su efectividad en el campo de batalla pues logra atraer el temible monstruo gracias a esto el resto de aventureros logran atrapar a Lydra quien es debilitado por Kazuma ya que este logró catapultarse a la espalda de Lydra drenando así de poco en poco su energía aunque el temible monstruo usaría sus últimas fuerzas para aplastar a Kazuma quien de suerte logró ser salvado por Darnes aunque tras soportar todo el peso del monstruo la chica estaba a punto de ceder por suerte es motivado por Kazuma diciendo que sus esfuerzos no serán en vano ya que gracias a ella por fin podrán derrotar a Lydra y cumplirá su objetivo estas palabras hacen que Darnes se motive de una extraña y peculiar forma aunque fue suficiente pues ante tanto estímulo Darnes logró salvar a Kazuma dejando vulnerable a la temible Aydra gracias a esto el grupo de magos logró concentrar suficiente maná para poder realizar un ataque devastador y así por fin todo el grupo logró derrotar al temible monstruo y tras este intenso combate todos festejan con una tremenda peda aunque antes de esto Darnes demuestra cariño que tiene por el gremio los habitantes de Axel pues sin ellos nunca hubiera cumplido su objetivo aunque pese de haber derrotado al monstruo parece que esto no fue suficiente para Darnes quien al día siguiente dejó una carta al grupo esto para despedirse de Kazuma Aqua y Megumi resaltando que los extrañará y que el tiempo compartido con ellos fue lo mejor que pudo haber experimentado en la vida luego de esto pasamos con el grupo de protagonistas quienes están haciendo una protesta a las afueras de la casa de Darnes aunque como era de esperarse no reciben ninguna respuesta por parte de esta última al ver que sus intentos por regresar a Darnes al equipo fueron inútiles a Kazuma no le queda de otra más que buscar a un nuevo integrante para el equipo aunque no puede ser cualquiera pues Kazuma desea que el nuevo personaje tenga la misma resistencia física que Darnes y los proteja mientras estos se encuentran en una aventura lastimosamente tras buscar a alguien ningún personaje quiere unirse al equipo aunque todo esto se debe a la culpa de Megumin quien hizo todo lo posible para espantar a los nuevos reclutas pues resulta que la chica aún no se ha rendido con su amiga y realmente quiere que Darnes regrese al equipo aunque tras charlar un poco Kazuma es solicitado por un miembro del gremio quien ayudó en el combate contra el gran Hydra este chico comenta que su compañera de grupo llamada Rin tiene pareja y teme que algún sujeto raro le haga algo extraño a su amiga al escuchar como el tipo acosó a su compañera Kazuma decide aceptar ayudarle y luego de recibir su paga nos enteramos que Rin se encuentra en una extraña posada con un señor que parece ser mayor que ella aquí ambos chicos logran infiltrarse al local fácilmente aunque tras escuchar un poco cerca de las paredes ambos se quedan impresionados pues del otro lado parecía que Rin estaba siendo acosada por un noble aunque como respuesta la chica resalta que al ser una aventurera no puede tener una relación con alguien que tenga un puesto mayor aunque pese a esto la chica continúa siendo acosada y el tipo resalta que si no puede tener de ella su corazón al menos desea tener una foto sensual por suerte la chica logró salir del lugar dicho esto al ver la escena del crimen tanto Kazuma como el otro chico no pueden creer lo que están viendo pues parece que el tipo noble realmente va en serio con Rin aunque para evitar que se sobrepase con la chica a ambos se les ocurre una peculiar idea pues desean llenar la cámara de fotografías con material demasiado cochino aunque no cualquier tipo de material pues el compañero de Kazuma se pone el bikini para poder modelarlo esto con el objetivo de que al noble le quede un trauma de por vida y de esta forma logre dejar en paz a Rin aunque tras un tiempo ambos chicos se dejan llevar y para mala suerte Rin y el sujeto anónimo los descubre en pleno acto bochornoso al ver esto Rin molesta solo ayuda a Kazuma para salir del lugar dejando a su compañera solas con el noble aunque aquí vemos un giro bastante inesperado pues resulta que el noble nunca estuvo enamorado de Rin sino más bien de su compañero quien vendría siendo el sujeto al cual estaba ayudando Kazuma en otras palabras inconscientemente el noble obtuvo lo que quería pues ahora hará el delicioso con el vato que pendejo entró a su hotel dejando su de lado gracias a Rin nuestro prota se entera de que Darnes se casará con Alpar esto a petición de su padre al saber de esta noticia Kazuma rápidamente habla con su grupo de chicas pues quiere hacer lo posible para ayudar a Darnes dicho eso esta noche Kazuma desea asaltar la posada de Darnes aunque para lograr este objetivo le pide a Aqua ayuda pues con la magia de la diosa nuestro prota puede aumentar temporalmente sus estadísticas pero no solo eso pues Aqua también le dio a Kazuma el don de poder ser un mejor artista esto le permite a Kazuma poder copiar la voz de cualquier hombre o mujer que se le dé la regalada gana con su mente nuestro prota logra colarse hasta la habitación de Darnes y fingiendo la voz de su mayordomo Kazuma logra espantar a Darnes diciendo que Kazuma anda por ahí contando sus más oscuros secretos y uno de esos es que por las noches la chica se deja llevar por sus deseos carnales y se da demasiado amor esto hace que Darnes salga de su habitación momento que Kazuma aprovecha para poder atraparla y convencerla de que regresa a casa aunque pesa las palabras de Kazuma el ambiente se torna algo tenso pues Darnes no pone resistencia y parece que se ha dado por vencida aunque esto solo era una trampa por parte de la chica pues a la más mínimo descuido de Kazuma Darnes grita y alerta a todos sus guardianes por suerte Kazuma logra despistarlos diciendo con la voz de Darnes que gritó solo porque estaba haciendo sus juguetitos sucios de noche y mientras Kazuma continuó haciendo sonidos raros los guardios se hicieron una rara idea y lograron salir del lugar avergonzados tras este pequeño accidente Darnes por fin accede a hablar con Kazuma y cuenta que su familia tiene una deuda con Alphard y al no contar con los medios necesarios para saldar dicho préstamo Darnes deberá contraer matrimonio con este último para que todo quede saldado esto más que una verdad parece una mentira pero tras decir estas palabras Darnes se pone algo romántica con Kazuma e incluso parece que está dispuesta a hacer de todo en su última noche como soltera aunque nuestro prota nuevamente arruina el momento y al escuchar los gritos los guardias esta vez si lograron entrar a la habitación de Darnes por suerte Kazuma escapa con ayuda de sigilo y sin querer va a dar a la habitación del noble de la posada quien vendría siendo el padre de Darnes aquí este se divierte al ver como Kazuma es muy peculiar aparte también ve que él es una persona muy confiable por esto el padre de Darnes le pide a Kazuma que cuida a su hija porque si de él dependiera esa decisión ya hubiera mandado a Darnes con Kazuma para que escaparan aunque no puede controlar a su hija quien parece ya haber tomado la opción de casarse y ayudar de esta forma a su padre y protegidos de hecho esto Darnes nuevamente enfrenta a Kazuma diciéndole que no regresará con ellos pues si escapa otros se verían afectados por esta decisión ante la terquedad de la chica a nuestro prota no le queda de otra más que escapar no sin antes salir lastimado en el proceso y así fue como terminó el plan fallido para rescatar a Darnes luego de eso pasamos con toda la ciudad recibiendo la noticia de que el gran Aldar pronto se va a casar por otra parte Kazuma se encuentra en su mansión completamente rendido pues si Darnes ya aceptó casarse con Daldar desea aceptarlo por otra parte Megumin no se da por vencida y hace todo lo posible para convencer a Kazuma de que traiga de vuelta a su amiga aunque tras no ver avances Megumin decide enviarle una carta a los protegidos de Darnes esto para dar una falsa noticia de que Rey Demonio atacará la capilla en donde se celebrará la ceremonia cosa que es mentira pero parece que Megumin no es la única que desea detener a Darnes pues Aqua como siempre hace sus peculiares intentos de dialogar con la chica aunque como era de esperarse no recibe ninguna respuesta directa de Darnes todo esto hace que Kazuma se desespere pues ve a sus amigas super insistentes con Darnes cosa que le ha causado ya muchos problemas al escucharlo Megumin resalta que el chico del cual se enamoró no se rinde tan fácilmente y es alguien que lucha por sus amigas sin importar lo que pase aunque estas palabras no convencen a Kazuma quien sabe que Megumin está diciendo eso solo para que acepte salvar a Darnes y así pasan los días y por fin llega el día de la boda aquí Megumin hace todo lo posible por convencer a Kazuma de salvar a Darnes aunque este nuevamente se niega aquí nos damos cuenta que Kazuma realmente está preocupado por su amiga pues sabe bien que Aldar es un viejo cochino que solo usa a las mujeres para cosas pasionales y cuando se aburre las desecha pero pese a querer hacer algo nuestro prota sabe que una boda entre nobles es de otro nivel pues hay demasiada seguridad aparte cualquier intento de interrupción puede ser castigado incluso con la muerte por otra parte Kazuma también comenta que ellos viven en mundos diferentes pues Darnes es una persona muy importante e incluso ya era un milagro que ella saliera de aventura con ellos dicho esto Megumin resalta que no importa si la situación es muy desfavorable pues ella realmente quiere salvar a su amiga y no quiere arrepentirse en el futuro por no haber hecho nada dicho esto al lugar llega a Vanir quien como siempre anda vendiendo productos y en esta ocasión es un colgante aunque Vanir en realidad venía al lugar para ver que nuevos artefactos había inventado Kazuma pues como bien sabemos el demonio es experto en los negocios y tiene pensado pagar lo que sea con tal de obtener artefactos hechos por nuestro prota aquí Vanir también resalta que él tiene la respuesta a la pregunta que Kazuma se ha estado haciendo recientemente con esto un mes a tanto Kazuma como Vanir pueden negociar y a cambio el demonio le dará una forma para poder salvar a su amiga aunque en ese mismo instante entra Aqua quien como de costumbre inicia un combate contra el demonio esto enfurece a Kazuma pues Aqua nuevamente le estropea un plan para poder salvar a su querida amiga luego de regañar a Aqua el demonio por fin pone en contexto a Kazuma y cuenta más acerca de la deuda que tienen los Dustens pues resulta que tras la derrota de Destructor nuestro grupo pudo salvar a toda la ciudad aunque esto obviamente no incluía los alrededores terrenos que están bajo la posición de algunos nobles y son cuidados por aldeanos estos mismos le suplicaron a Aldar arreglar la situación para mejorar un poco su estilo de vida pero pese a que eran sus tierras Aldar hizo oídos sordos y no ayudó a su gente por esto mismo el grupo le pidió ayuda a los Dustens quienes apoyaron a los afectados por las recientes desgracias ocasionadas por Destructor aunque esto provocó que la familia de Darnes perdiera todos sus bienes y Aldar aprovechando esta falta de recursos decidió convencer a Darnes de brindarle su ayuda aunque esto solo si ella se entregaba como pago con esto sobre la mesa Vanir ahora quiere hablar de negocios con Kazuma pues si contamos con todos los recursos de nuestro prota pueda que haya una solución para salvar a su amiga y saldar la deuda regresando al palacio nos damos cuenta que Darnes ya se ha dado por vencida y ahora solo espera que llegue la hora para unirse en matrimonio por otra parte Aldar anda fastidioso como siempre queriendo ver a su futura esposa antes de la boda pues se muere de ganas de tener ya en sus brazos a su mujer dicho esto notamos como todos los empleados de la familia Dossens se solidarizan con Darnes pues pese a no haber escogido a su esposo los empleados realmente esperan que Darnes sea feliz dicho esto la chica nos puede evitar recordar a sus amigos y todos los buenos momentos que pasó con ellos pues una noble siempre está atada a ya tener su destino escrito aunque al estar con su grupo de amigos Darnes pensó que realmente podía ser diferente aunque a pesar de no haber logrado su objetivo de ser libre recordará a todos sus amigos con mucho cariño y así tras esto la ceremonia da inicio y todos los presentes se encuentran emocionados por ver a la novia y tras caminar al altar las palabras de la sacerdoticia inician para comprometer a la pareja aunque esta sacerdotisa era nada más y nada menos que agua disfrazada y como que si fuera película de romance aparece Kazuma quien sin haberse rendido ante su amiga toma a Darnes para escapar del lugar pero esto lo único que causó fue que Darnes se preocupara por sus amigos pues Aldar ahora está más que molesto aquí nos enteramos que la familia de Darnes le debe a Aldar dos millones de monedas de oro y esto para Kazuma es una cantidad que obviamente no puede juntar o quizás estábamos equivocados pues resulta que nuestro brutal le cierra la boca a todos al derramar una jarra completa de dinero pues resulta que Kazuma se vendió a Vanir y juntando todo el dinero que tenía con sus inventos y las aventuras logró alcanzar la suma de dos millones esto es suficiente para que Darnes sal de la cuenta pendiente que tenía con Aldar aunque el dinero de poco sirve pues todos los invitados del noble aprovechan el bug para robarle al mentiroso de Aldar por otra parte como que si de una telenovela se tratase notamos como Kazuma se lleva en manos a la novia aunque Dardes no puede evitar fantasear con sus cochinadas pues pareciera que siempre estuvo deseando ser rescatada por Kazuma aunque pese a ya tener su dinero Aldar no planea dejar en paz a nuestro grupo de protagonistas pues rápidamente manda un temible guardián para detener este importuno escape aunque de poco sirve tener tantos guardias custodiando la salida pues de la nada aparece Megumin quien acompañada de Junjun logran destruir gran parte del palacio aquí Megumin amenaza a Aldar diciendo que si no los deja escapar activará su magia explosiva y pues todos morirán al ver que Megumin se encontraba en el lugar Dardes no puede evitar soltar algunas lágrimas pues todos sus amigos realmente estaban preocupados por ella y como que si esto no pudiera ser mejor notamos como todos los aventureros del gremio también se encontraban en el lugar y pese a ser invitados por Aldar a participar en esta persecución y ganarse buena pasta todos deciden ignorarlo pues Dardes es amiga de todos y no desean que la chica contraiga matrimonio con un noble altivo y panzón aunque esta conmovedora escena es interrumpida por Megumin quien parece ya no poder aguantar más y pierde el control de su propio hechizo dando como resultado que todos escapen del lugar pues pronto no quedará nada debido a la temible magia explosiva aunque por suerte la joven maga logró controlar su hechizo de último momento aunque esto deja muy mal parado a Kazuma pues este como todo un cobarde se escondió detrás de quien se supone venía a salvar dejando esto de lado el grupo continúa con su alocado escape y por suerte son asistidos por el gremio de aventureros quienes luego de hacer todo un show simulando a policías de estados unidos y su abuso de poder inicia una batalla campal brindando el tiempo suficiente para que el grupo escape aunque pese a saldar la deuda y salvar a Dardes nos damos cuenta que la salud del padre de la chica no mejora y esto aflige mucho a nuestro grupo en especial a Dardes quien utiliza el último aliento de su padre para despedirse recordando el pasado de como antes convivían juntos y se contaban historias hasta quedarse profundamente dormidos aunque esta despedida resultó ser interrumpida por Aqua quien tras utilizar su magia de diosa logró salvar al señor Dustin pues resulta que la enfermedad en realidad era una maldición en otras palabras el padre de Dardes continuará vivito y coleando por otra parte al regresar con Aldar nos enteramos que este también era responsable de la maldición del padre de Dardes pues con ayuda de un demonio Aldar estuvo jugando con el destino buscando siempre la manera de poder cumplir con sus caprichos depravados aunque parece que está a punto de recibir una cucharada de su propia medicina pues Vanir logra engañar a Aldar haciéndose pasar por Dardes aunque el verdadero objetivo de Vanir es liberar a este demonio llamado Maxwell quien era el responsable de cumplir los caprichos de Aldar aunque usar el poder de Maxwell tiene un precio el cual el demonio ahora le cobrará al noble y así tras esto nos enteramos que Aldar ha desaparecido y con ello todas sus fechorías fueron expuestas a luz esto es buena señal pues el grupo de protagonistas ya no tendrán que escapar de la ciudad debido a todos los problemas que le causaron a un noble poderoso aunque pese a ya estar todo solucionado Dardes aún se siente muy mal pues debido a ella su equipo hizo muchos sacrificios esto para que fuera liberada de su deuda aunque como era de esperarse tanto Megumin y Aqua le resaltan a la chica que ella es parte fundamental en el equipo y si esto vuelve a ocurrir nuevamente el grupo no dudaría otra vez en ayudar a su querida amiga y así mis amigos termina la temporada 3 de Konosuba y bueno gracias por haber llegado hasta el final suscríbete para no perderte los próximos animes de temporada y bueno yo ya sin nada más que decir les digo hasta la próxima chau 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 chau